Se trata de un hecho que se dio a conocer durante la semana pasada en las dependencias del Hospital Base San José de Osorno, lugar en donde una joven de 14 años se fugó con su bebé en compañía de familiares a poco tiempo de haber dado a luz. Durante la tarde del lunes 8 de abril, personal de la Policía de Investigaciones de Osorno dio con el paradero de la lactante en compañía de su madre en casa de familiares en el sector de Rahué Alto, siendo derivadas al mismo centro hospitalario de donde se fugaron para realizar las evaluaciones médicas respectivas. El jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI Osorno, Freddy Orellana, dio mayores antecedentes de este caso, mencionando que además se realizó la detención de una mujer de 32 años, madre de la adolescente, quien mantenía arraigo territorial en la región de Los Ríos, por lo que deberá comparecer en el juzgado de garantía. Conforme a una orden que nosotros recibimos del juzgado familiar de Osorno, procedimos nosotros a realizar diversas diligencias investigativas, en la cual damos con el paradero de una menor que había dado luz a su hijo y que en la cual se había fugado del hospital. En virtud de eso nosotros procedimos a realizar diversas diligencias y en los domicilios en la cual nosotros realizamos el registro para poder encontrar a la menor, fue encontrada la abuela de la guapa, en la cual se podía indicar, en la cual registraba un arraigo, en la cual no podía salir de la región de Los Lagos, en la cual en virtud de lo anterior fue detenida conforme a la flagrancia del delito encontrado en el lugar. El jefe de la Brisexme informó que al momento de ingresar al inmueble en donde encontraron a la joven fugada junto a su bebé, igualmente localizaron a dos menores de edad, sindicados como hermanos de esta, los cuales fueron derivados a un centro del Sename por orden del juzgado de familia de Valdivia. Bueno, son hermanas de la madre de la guagua, en la cual ellas también mantenían un encargo de búsqueda del juzgado de familia de Valdivia, en la cual en virtud de lo anterior, funcionarios de la brigada de delitos sexuales de Valdivia, el día de ayer, se dieron a venir a buscarla y yo tengo entendido que fueron ingresados a un hogar. ¿Son mayores o menor que la niña de 14? Menores de edad. Durante esta jornada, la mujer de 32 años pasó a control de detención por el delito de desacato. Con respecto a la joven madre, esta fue derivada a un hogar de menores, mientras que el recién nacido está internado en la unidad de neonatología del Hospital Base San José de Osorno.